Señoras y señores, que exploten los aplausos, que explote el Sabucay, comienza el show, comienza el espectáculo, bienvenida Verónica Merlo. Arrancamos la fiesta. Buenas tardes, comenzamos, comenzamos, apreterse, apreterse, familia Chávez. Arrancamos. Así comenzamos, así comenzamos. A bailar, a bailar, a bailar, arriba, 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 arriba. ¡Espectacular! ¡Venga, chavos! ¡Venga, chavos! Y bajen nuestros bailarines, che. Arrancamos la fiesta. Verónica Merlo, para todos ustedes. Y bailamos, 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 bailamos. ¡Venga, chavos! ¡A bailar, baila, baila! Dale, dale, a bailar, baila, 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 baila. Arrancamos, baila, 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 baila. Vamos arriba, soja de la harina, ese. Espectacular Vamos la gente, la plata Agachamos, agachamos, agachamos A entrar en ambiente, a lucirse los amatradores Los amatradores, huevo, huevo, huevo A la gente de General Rodríguez Y seguimos Vengan, chaval Bueno, para los amatradores Suena, 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 suena Suena, suena, suena Espectacular Para el amigo Damián Luque Y le ponemos alegría a la tarde Arriba los bailarines Bueno, vamos Adrián Génez Vamos Adrián Génez Vamos Adrián Génez Vamos Adrián Génez Y dale a la suena Y dale a la suena Espectacular Para el amigo Damián Génez Para el amigo Ariel Y el amigo Damián Génez Amá Espectacular Arriba los bailarines Haciendo la apertura de esta hermosa fiesta Y se viene el zapateo Dale a la suela, dale a la suela, dale a la suela Punta y taco, punta y taco, punta y taco, mueva Arriba, 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 arriba Espectacular, espectacular, sensacional la fiesta Y se llenó la maravilla Espectacular la fiesta, un trocita Punta y taco, punta y taco, punta y taco Bueno, el zapateador es lo más chido Oh, paisano chido Bueno, que la gente de la plata es lo más chido La gente de corriente Y se íbamos Comenzamos a cantarte Cuando pensaba que tu amor lo había olvidado Hoy me aparecen los fantasmas del pasado Te vi sonriente y de la mano ibas paseando Es evidente que tu amor lo ha reemplazado Arriba Producciones Fuerte este día Viva si estás en otro brazo Vida mía Mi amor te juro Que no sabía Y hoy me dio cuenta Que te quiero todavía Y seguimos en el chazo Los zapateadores Los zapateadores Que suene esas botas Que suene esas botas Y dale a la suena 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 Arriba los bailarines Seguimos, seguimos, seguimos bailando Otra vez Al cavar mi secultura En la tierra removida Ya vendrán los que te haces Para hacerme compañía Y si nos viene a cartil o la dueña de mis amores Si la broja no se seque No me da de faltar las flores Yo no debo de afligirme Porque es la ley de la vida Que el árbol viejo se seque No daña de consemilla Tampoco debo quejarme Por lo mucho que he sufrido Porque si miro a mi alrededor Hay dolores peor Que el mío Y el saco cae Arriba los zapateadores Saludamos a la gente de La Plata Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, 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 arriba, arriba Arriba los apoteadores Otro tal Y sigue, sigue, sigue Suela, 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 suela Vamos arriba, arriba Oh, hauchito zapata, oye Voy, se Espectacular, ché Ahí va que no lo va Otro tal Taco y taco y taco y suela Taco y suela, taco y suela Jueva, jueva, jueva Y seguimos, seguimos Suela, 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 suela Vamos la gente de Chaco, oye La gente de Jormosa Otro tal Suela, 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 suela Que suene esa jota, que suene esa jota Bien marcadito, bien marcadito, bien marcadito Bueno que la gente de Goya Corriente Y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Para que se sigan luciendo esos bailarines Vamos la gente de General Otro tal Otro tal Arriba, 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 arriba Espectacular los bailarines Saludamos al amigo Wilson Al amigo Hugo Rotella Otro tal Ese Espectacular los bailarines Otro tal Otro tal Y seguimos enganchando Dale a la suela, dale a la suela, dale a la suela Arriba los zapateadores, le ponemos alegría en la tarde ¡Qué espectacular! Ahí va, y se viene el zapateo, un troventa Punta y taco, punta y taco, punta y taco Cuenta los menchos de estancia, que hay cosa que sale cierta Y se agarrará dentro del montón, una galleta collera Es seguro y comprobado, es pronto a decollarar Y si la galleta es una crudona, te tocará una alusiona Fiera y cogotuda En cambio, si es una quemadita, a decir de esas negritas Bien morro cotuda Ahí nos va a llevar, bailamos en la tarde Es espectacular Fiesta, fiesta, fiesta Para entrar en calor Y seguimos Y esto sigue, esto sigue Arriba esos bailarines La gente volverá La gente ven ya Llores Otra vuelta Yzena el zapateo Punta y taco, punta y taco, punta y taco Vamos Lili Molina Para la mía normal Me parece que no ha dormido Estamos de fiesta Arrega esos bailarines A ver la gente de Formosa, ¿dónde están? ¿dónde están? Esa, espectacular Otra vuelta Espectacular Espectacular los bailarines Alegría, alegría, alegría Hay que transpirar Ahí van queriendo esos bailarines Y se corta, se corta, se corta Muy buenas tardes ¿Cómo están, familia Chavamecera? ¿Cómo lo están pasando? Acá recién estamos comenzando con el baile Con el conjunto de Verónica Merlo Estamos totalmente agradecidos a la movida Chavamecera Por confiar siempre en el conjunto A Monchi Gómez y Marcelo Así que totalmente contentos De poder estar en esta fiesta Y cantidad de gente que está viendo ya Seguro que más tarde se va a llenar más esto Pero está muy lindo De acá se ve muy lindo todo Muchos amigos Muchas caras conocidas De distintos lugares Así que, bueno Vamos a seguir Vamos a seguir con un bloquecito más Porque me imagino que hay más conjunto Seguro que más tarde se va a llenar más Un bloquecito romántico Apreta, apretar Para bailar pecho a pecho Apreta, apretar Apreta, apretar Parte romántica Sí Para bailar bien Cuerpo a cuerpo Justo ¡Voz No, 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 no! ¡Venga, chaval! ¡Apretale, apretale! ¡Qué espectacular los bailarines! ¡Venga, chavito para bailar pecho a pecho! ¡Venga, apretadito! ¡Venga, chavito para bailar pecho! ¡Venga, chavito para bailar pecho a pecho! ¡Pues es! ¡Otro está! ¡Y jovense! ¡Esto sigue, che! ¡Poracito al tabuca, che! ¡Aje Producciones! ¡Vamos, franquito curimache! ¡Búscate una dama! ¡Vamos! ¡Búscate una dama! ¡Oh, chamadre por aquí! ¡Ay, no me ha llevado, chamego! ¡Despacito, despacito! ¡Esto en esas escuelas! ¡Espetacular los bailarines! ¡Qué hermosa fiesta! ¡Ahí va queriendo, no va! ¡La gente de Mercedes corriendo! ¡Ven, no va! ¡Y seguimos bailando! ¡Los zapateadores, los zapateadores! ¡Bueno pa', bueno pa', zapateadores, zapateadores, zapateadores ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Y seguimos bailando, chamego! ¡Y seguimos zapateadores! ¡Apateando, ahí va! ¡Un tropezita! Y zapaitones, zapateadores, zapateadores Arriba, arriba A transferar la camisa, sí Y la suela, y la suela, y la suela Y los tacos, y la suela, y los tacos, y la suela Y los tacos, y la suela Y es espectacular A los bailarines en la tarde Arriba a esos zapateadores No le vayas a los gachos, amigo Están ahí para rato, chamamé Y estamos de fiesta Y se viene el zapateo Otro besita Para bailar, chamamé Soy engreído, morena Arriba, moro Saludamos a la amiga Mabel Pariña Para el amigo Para el amigo Para el amigo Rolando, che Otra vuelta No vayas, amigo A los tres parazos Zapateadores Ahí van a Y la, la, la suela 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 Paisano Yo estoy en esa jota Que estoy en esa jota Otra huesita Y como dice Punta y taco Por punta y taco Bueno va Arriba los zapateadores Llegan a la parte final Y hasta la vuelta Espectacular este baile Sonido, a qué producción Espectacular Y se corta, se corta El aplauso fortísimo Verónica Merlo Haciendo la apertura No se vaya nadie A sentar Vamos que esto recién comienza Estamos entrando en calor Hay mucho por disfrutar Señoras y señores Les pedimos los dos últimos temas Verónica Merlo Y con esto comita Nos vamos A prenderse, a prenderse A prenderse Así nos vamos Así nos vamos Muchas gracias A todos esos girarines Preséntense Y nos vamos a patear La gente La gente Paso López Corriente ¡Venga Chayito! Arriba esos bailarines Para el primo Adrián G. Neche Y nos vamos a patear Y nos vamos a la suela La suela, la suela, la suela, la suela ¡Oh paisano! Y nos vamos Nos vamos Hasta la próxima Queridos amigos Y se corta Se corta Se corta Saludamos a la barra De buena vista Corriente Saludamos a la barra Saludamos a la barra Y que suene esa bota nomás Ahí va, un troncita Y nos vamos, nos vamos Y se corta, se corta, se corta Se gata la vuelta, dijo Hasta la vuelta, paisano El aplauso fuertísimo De punta a punta Gracias La apertura de lujo A cargo de Verónica Merlo Y su conjunto Queremos saludar a tanta gente AG Producciones